Bueno, colegas, en el amor y en los negocios, siempre uno entra con el plan de entrada y el plan de salida. Uno entra a toda relación de negocio con el plan A, B, C, D, E, F, Z y síguelo por ahí para abajo. ¿Por qué? Porque tú tienes que siempre protegerte. En el amor sucede igual, porque al final del día, cuando uno se va a casar, uno está entrando en una relación, también se puede llamar, de negocios. Y por eso es que hoy tengo a la licenciada Mayra Artiles. Ella es del bufete Estrella. Es el bufete más antiguo de Puerto Rico y son mis socios, aliados, colegas y mis abogados personales, igual que Mayra. Mayra, ¿cómo tú estás? Hola, Frances. Saludos. Estoy muy bien y gracias por la invitación. Estamos aquí muy felices de acompañarte. Sí, oye, Mayra, cada vez que yo tengo un invento, yo llamo a Mayra y al Managing Partner del bufete, Alberto Estrella, y ellos siempre son los que me protegen, los que siempre están pendientes de todo lo que hacemos y sobre todo protegiendo la marca. Así que Mayra es como mi ángel guardián, ¿verdad, Mayra? Tratamos de ayudarte, sí. Oye, y de hecho, yo no sé si tú sabías esto, pero yo creo que sí. Y cuando yo me casé hace, wow, hace más de seis años, yo ahora no estoy casada, estoy felizmente soltera, pero cuando yo me casé, yo me senté con Alberto, con el Managing Partner del bufete, y yo le dije, Alberto, una de las primeras cosas que yo quiero hacer es tener unas capitulaciones, y de eso vamos a hablar. Y cuando mi ex esposo, en ese entonces, me propuso matrimonio, yo le dije que sí, y luego de decirle sí, le dije, consiga un abogado para llenar las capitulaciones, para hacer las capitulaciones, y mis abogados las revisarán. Y eso me evitó muchos dolores de cabeza. Cuando yo pasé por el proceso de divorcio, mientras yo escucho historias de horror, de colegas mujeres y colegas hombres, mi divorcio duró tres minutos, y lo que se retrasó fue la juez, que me hizo unas preguntas absurdas, pero nada. Pero mi divorcio fue sin dolor de cabeza, fue rápido, y me pude reenfocar en mi nueva vida soltera, y en mis negocios, y lo que yo tenía por delante. Y yo lo que quiero hoy es inspirar a las mujeres que nos están escuchando, a que sí, oye, el amor es bonito, el amor es tan lindo, pero tú tienes que entrar a una relación matrimonial como si lo estuvieses haciendo en un negocio, protegiéndote tú primero. Mayra, yo le digo Mayra porque Mayra es íntima amiga mía, más que es mi abogada, así que no le voy a entrar en los protocolos de licenciada. No, 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 para nada. Para todo el mundo y a la licenciada Artile. Mayra, vamos a simplificar esto. ¿Qué son unas capitulaciones? Muy bien, empezamos por lo más sencillo. Unas capitulaciones vienen siendo, como bien mencionas, el negocio, o lo que se contrata entre las partes sobre cómo va a regir tanto su matrimonio como cualquier situación futura que pueda surgir en caso de un divorcio. Normalmente cuando nosotros escuchamos de capitulaciones matrimoniales, la gente piensa automáticamente, eso significa que va a regir el régimen económico de si va a ser separación de bienes o si va a ser sociedad legal de gananciales. Y si bien es cierto que ciertamente eso es una de las cosas que se pacta, no necesariamente significa que eso es lo único. Cuando nosotros entramos a un matrimonio, ciertamente se entra por amor. Bueno, salvo que unas personas hayan llegado a un pacto contrario, normalmente se entra porque las dos personas quieren hacer su vida juntos. Pero hacer la vida juntos conlleva muchísimas decisiones en conjunto que tienen que tomar. Así que para el momento de tomar esas decisiones, hay veces que es más fácil para las parejas tomar esas decisiones de antemano y llegar a acuerdos que muchas veces de por sí las parejas lo abran. Lo que hacen las capitulaciones es que recopilan esos acuerdos para asegurarse que en caso de que haya una disputa futura o que surja cualquier situación futura que pudiese perjudicar a las parejas, ya eso esté estipulado de tal manera que no tengan que ir a un tribunal o algo para llegar a esos acuerdos porque ya las parejas lo decidieron y así lo estipularon. Y eso es lo que se busca con unas capitulaciones matrimoniales. De hecho, cuando yo pedí a mi exesposo el tema de las capitulaciones, que muchas personas me decían, pero qué fuerte eres, francés. Ave María, hay que comenzar pidiendo capitulaciones. En mi caso, que soy una mujer, lo voy a decir, inteligente de negocios, como todas las mujeres que nos están escuchando, yo tenía que proteger también todos los años de esfuerzo que yo había puesto en mi negocio. Quizás tú te estás casando con una persona que tiene hijos, así que tú también tienes que proteger lo que tú tienes. Así que, de nuevo, es un proceso inteligente y fácil que te evita muchos dolores de cabeza. Entonces, vamos a suponer, Mayra, que yo me vuelvo a casar y yo tengo que llenar las capitulaciones. Tengo que hacer las capitulaciones. ¿En qué yo me tengo que enfocar? Ok. Pues lo primero que voy a mencionar es algo sobre lo que acabas de tocar. El hecho de que una persona haga no capitulaciones no tiene nada que ver con que si hay amor o no. Eso es las capitulaciones y el amor es completamente separado. Y sí, sé que soy abogada y las abogadas usualmente separan las emociones, separan las emociones, pero lo digo porque es que eso que acabas de mencionar de que rápido te criticaron por eso es lo que pasa en la mayoría de las parejas que siempre viene este familiar a decirte pero ¿cómo te atreves a pedir capitulaciones? Porque anteriormente eso no se practicaba. Pero cada vez más son las parejas que buscan las capitulaciones precisamente porque se entienden que es más fácil poder lograr unos acuerdos cuando estamos todos de buenas porque cuando estamos de malas nadie va a querer llegar a un acuerdo pero cuando estamos todos de buenas y estamos todos con el amor ahí que sabemos que en ese momento podemos llegar a unos acuerdos fijos pues es la mejor manera de poder hacerlo. ¿Qué vamos a pensar entonces en el momento de tomar estas decisiones y qué vamos a estipular? Pues mira, las capitulaciones pueden incluir absolutamente todo lo que le aguante el papel. Al final del día aunque el matrimonio ciertamente es una institución bajo el código civil es un contrato. Un contrato de matrimonio. Así que lo mismo vamos a pensar con las capitulaciones. Va a ser el contrato que regula ese matrimonio. Así que nosotros ¿qué hacemos durante las capitulaciones? Pues como ya todos conocen vamos a empezar con el régimen económico. Que es lo más sencillo y que todos vamos a acordarnos siempre. Simplificamos ¿qué significa un régimen económico? Vamos a suponer que nadie sabe lo que es un régimen económico. Pues va a ser ¿cómo se van a regir las ganancias y los ingresos que tenga la pareja durante el matrimonio? Así que normalmente bajo el código civil de Puerto Rico si una pareja no toma una decisión rige lo que se llama el régimen de sociedad legal de gananciales. Eso lo que significa es que una pareja una vez se casa todo ingreso que entre en el matrimonio ya sea por sueldo salario rentas etcétera va a ser de los dos. Todos por igual. Ok, una pregunta Mayra y perdona que te interrumpa pero como nosotros tenemos audiencia de todas partes de Argentina de Perú de Honduras ¿este tipo de reglamentaciones este tipo de acuerdos pueden también llevarse a cabo en estos otros países? Gracias por la pregunta Francesc en efecto las capitulaciones pueden funcionar en cualquier de la mayoría de los países en el mundo permiten las capitulaciones dependiendo de lo que diga el código civil del país particular va a ser si hay un régimen que por falta de acuerdos rige en el caso de Puerto Rico rige el régimen de sociedades gananciales pero si vamos a ir por ejemplo en Cataluña si no se hacen capitulaciones lo que rige es el régimen de separación de bienes que separación de bienes contrario al régimen de sociedades gananciales lo que dice es lo que tú haces es tuyo lo que él hace o ella hace es de él o sea básicamente cada cual se queda con lo de ellos en el caso del régimen de sociedades gananciales lo que hacemos es que creamos este pote en común donde todo lo que se hace una vez se casan en adelante entra ese pote pero cuando hablamos de pote estamos hablando de que entran no solamente las ganancias también entran las deudas también entran todo lo que sean las reclamaciones así que cuando hablamos de en cuanto a lo económico no piensen solamente en que ay pero es que mi pareja gana más que yo yo quiero poder tener de lo que mi pareja gane pero si su pareja por ejemplo es médico o médica y esa pareja está susceptible a demandas pues también estaría susceptible a demandas y son cosas que hay que tomar en consideración porque durante el matrimonio esas cosas le pueden afectar aunque en el futuro nunca hay un divorcio cuando hablamos de este régimen económico que se escoge este régimen también nos puede proteger de acreedores y de personas que en el futuro pueden venir contra la pareja así que esas son consideraciones que hay que tomar y son conversaciones serias que hay que tener con la pareja antes de llegar al matrimonio ok so cuáles son las opciones que yo tengo repíteme por favor de nuevo las opciones que yo tengo ok pues tradicionalmente se puede escoger seguir con el régimen de sociedad legal de gananciales que es pote común ok o se puede escoger hacer el régimen de separación de bienes que es cada cual con lo de él o se puede escoger hacer un tipo de régimen mixto que signifique que ciertas cosas van a ser en común y ciertas cosas van a ser mixtas para darles un ejemplo hay muchas parejas que lo que hacen es que ellos estipulan que cierto por ciento de ganancias van a ir a este pote común porque es para los hijos y entonces así se dividen todo lo que sea de los hijos y hacen una 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 perdóname ahorros particulares para esos hijos y así lo pueden ser pero no estar limitado a que tiene que ser hijos hay otras parejas que por ejemplo toman acuerdos que incluyen también lo que es estilo de vida que por ejemplo escogen que una de las una de las parejas va a permanecer en el hogar ya sea por decisión propia que quieren tener a alguien en el hogar o porque quieren que alguien sea el que crie los hijos o la decisión que hayan tomado y la pareja que está en la fuerza laboral entonces lo que deciden es que esa pareja va a darle un por ciento como si fuera un ingreso para todos los efectos que eso se estipula para pagar seguro social o pagar planes de retiro o algo por el estilo para asegurarse que el hecho de que la otra pareja haya permanecido en el hogar no afecta en el futuro cualquier ingreso que pudiese haber obtenido en caso que esa pareja que se permaneció en el hogar hubiese estado en la fuerza laboral entonces son ejemplos de acuerdos que se pueden llegar pueden haber acuerdos que ciertamente son absurdos como lo hay por ejemplo una vez escuchamos de una pareja de que eran dueños de un gimnasio y estipularon hasta el porciento de grasa que querían que estuviesen yo por ejemplo no llegaría a ese punto pero pero ciertamente lo que aguanta el papel obviamente tomando en cuenta que como dicen que la mayoría de los códigos civiles en el mundo siempre que no vaya en contra de la moral en el público y que sea algo que se pueda que bajo la ley se pueda ir y se pueda seguir pero las estipulaciones que quiere hacer la pareja de como quieran que rija el matrimonio se puede aguantar en el papel oye me río me río con el caso que trajiste pero la realidad es viéndolo de una forma más profunda que si la imagen de los dueños está relacionada con vender la membresía o el negocio pues oye si tiene que ver está relacionado lo puedo entender ¿verdad? para proteger los assets del negocio oye cuando cuando hablamos estabas hablando de un tema que para mí es muy crítico y es el tema de que decidimos como pareja que una de las dos partes se va a quedar en el hogar para cuidar a los niños puede pasar que sea el hombre porque eso sucede ¿verdad? pero en la mayoría de los casos lo que vemos Mayra es que son mujeres y vemos que pasan 15, 20 años se divorcian nunca se le puso dinero en el seguro social en el caso de los Estados Unidos a la mujer nunca hubo una serie de ahorros en particular para en caso de un futuro para cuando ella se quedara sola o se retire o pase lo que sea ella pueda quedar protegida económicamente empieza el divorcio ella no tiene trabajo nunca obtuvo las habilidades de trabajar así que se le va a ser muy difícil conseguir un trabajo que le pague y vivir la vida que tenía antes ¿qué temas en particular? vamos a suponer y lo escucho mucho tú mujer tú decides que te vas a quedar en tu casa para cuidar a los niños ¿en qué tú tienes que estar pendiente para protegerte en caso de un divorcio futuro? mira muchas veces lo que hacen como mencioné anteriormente es que estipulan una cantidad de dinero que va a entrar en esa cuenta de ahorro o de retiro o algo futuro para la pareja que se quedó dentro del hogar porque precisamente lo que quieren evitar es que por haberse quedado en el hogar de haber tomado la decisión de mira yo voy a ser quien va a criar los hijos en vez de ponerlos en otro sitio que eso no haya sido un hincapié para que luego en el futuro esté mucho más atrás que lo que estarían sus compañeros de trabajo si hubiese seguido trabajando entonces ahí también se pueden estipular cosas en cuanto a si van a ver estudios futuros hay veces que las parejas también estipulan de mira los primeros años me quedo yo la mujer y después de X años se queda el hombre esas son cosas que se pueden estipular también vemos que ciertamente el divorcio es una posibilidad y lo digo porque en Puerto Rico la mitad de los matrimonios muchas veces terminan en divorcio así que tomándose en cuenta muchas veces las parejas lo que estipulan es precisamente cómo sería una afección en ex cónyuge en caso de que una de las de que se se divorcien la pareja la pareja que no tuvo ingresos debido a que precisamente estuvo en el hogar pueda obtener un ingreso en forma de un tipo de mensualidad y eso se puede estipular de acuerdo a fórmula de acuerdo a años juntos como la pareja quiera porque ahí verdaderamente eso es un acuerdo entre partes y todas esas cosas se hacen precisamente para poder asegurarse que nadie quede en desventaja porque queremos asegurarnos que si somos una pareja que trabajemos como pareja como pareja y ahí es lo que vamos a buscar obviamente una cosa es decir económicamente yo te puedo asegurar X cantidad de dinero y otra cosa es decir qué ventajas yo dejé de obtener por estar en el hogar ya eso sería otra cosa que habría que ver si quizás la estipulación sea pues mira después de cuando los nenes estén en X tiempo yo te voy a ayudar a montar un negocio o a montar tu propia oficina esas son cosas que se pueden estipular ahora Mayra pregunta que te hago entramos bonitos entramos yo no quiero tener hijos no vamos a tener hijos vamos a seguir hacia adelante nosotros dos y de momento cambiaron los pajaritos cambiaron los muñequitos y decidimos que íbamos a tener hijos y que yo me voy a quedar entonces en el hogar pero esas capitulaciones yo las puedo cambiar ahora después que ya yo estoy casada y que llevo años en la relación pues mira eso va a depender del país en Puerto Rico por ejemplo hasta hace dos aproximadamente tres años no se permitían cambiar tenían que hacerse previo al matrimonio y una vez se casaran y firmaran el papel del matrimonio ya estaba estaba ahí estipulado y no podían cambiarse ya la ley cambió y ahora se permiten hacer enmiendas a capitulaciones que honestamente es completamente recomendable a medida que va pasando las situaciones de vida y las cosas que pasan pues uno puede hacer enmiendas dependiendo de cómo es que uno lo vaya viendo ciertamente las enmiendas como en Puerto Rico y en la mayoría de los países latinos van a ser frente a un notario al igual que las capitulaciones y esto debo mencionar que particularmente los que viven en los Estados Unidos las capitulaciones a veces se hacen frente a lo que es un notario estadounidense o anglosajón este tipo de capitulación en Puerto Rico no es válida salvo que se acten en una escritura pública así que para toda esa gente puertorriqueña lo que sea que viven en los Estados Unidos sepan que tienen que entonces modificar esas capitulaciones para que sean válidas en Puerto Rico y pasa lo mismo en muchos de los países de tradición civilista que tengan eso en mente también ahora volviendo al tema sobre la modificación si se puede modificar en Puerto Rico lo que sucede es que tenemos un registro de capitulaciones donde una vez se firman capitulaciones el notario o la notaria tiene que registrar esas capitulaciones en el registro para que si se sepa cuáles son las vigentes la última versión de las capitulaciones que se obtienen ok quiero resumir porque es un tema que puede ser árido pero una persona que no es legal ok yo me voy a casar eso es mentira esto es un caso hipotético pero la cara de Mayra fue como que bueno yo me voy a casar ok no importa si tienes 15 20 60 70 años me voy a casar que es lo primero que Mayra me dice que yo tengo que hacer ok pues yo lo primero es mi amiga no Mayra mi abogada Mayra mi amiga que es lo primero que me va a decir bueno normalmente una pareja tradicional sabe si su pareja tiene o no tiene hijos previos al matrimonio ok así que cuando una pareja tiene hijos previos al matrimonio ahí lo primero que yo le diría es haz capitulaciones porque para los que no sepan por lo menos en Puerto Rico y sé que en otros países de tradición civilista también una vez una pareja se casa si está bajo el régimen de sociedad legal de gananciales entiéndase pote común lo que sucede es que la pensión que tenga ese menor se le recalcula para el salario nuevo de la sociedad legal de gananciales así que eso significa que yo que quizás no soy el padre o madre materna de ese menor me toca entonces pagarle parte de esa pensión para evitar eso precisamente las capitulaciones estipulan que cualquier que cualquier pensión la tiene que pagar el padre o madre biológica de ese menor biológica o que legalmente lo que quiero decir que entonces que sea el que corresponde pagarlo y eso sería lo primero que yo se lo digo a todas mis amigas y a todos mis amigos que sepan si tu pareja tiene un hijo previo capitula es lo primero tienes que tener una capitulación lo segundo es rige tu aspecto económico y esto mira hay parejas que luego de tomar la decisión deciden que quieren seguir con un régimen de sociedad legal de gananciales y eso está perfecto pero que lo hagan a conciencia de que tuvieron esta discusión y que luego de toda la discusión ellos decidieron si quieren hacer esas capitulaciones o inclusive si aún las capitulaciones lo que hacen es ese régimen mixto pues que sepan qué cosas vamos a separar y qué cosas no personalmente yo pienso si tú tienes negocio propio si tú tienes una profesión que sea una profesión que pueda surgir muchas demandas mira capitula porque tú quieres protegerte de acreedores y personalmente para mí esa es la mayor protección que dan las capitulaciones contra acreedores más allá de un divorcio los acreedores no pueden ir contra todo todo lo que tenga la pareja si hay capitulación y eso es lo primero que queremos proteger y obviamente teniendo en cuenta que puede haber una posibilidad de divorcio pues mira estipula qué sucedería en ese caso podemos estipular quién se queda con propiedades quién se queda con negocios qué sucedería con los ingresos del negocio que estuvieran trabajando en común si va a haber o no una pensión es cónyuge hay parejas que lo que hacen es que precisamente estipulan mira si nos divorciamos nadie tiene pensión tú te vas con lo tuyo yo me voy con lo mío y eso está bien pero hay otras que estipulan lo contrario si nos divorciamos como yo me quedé en la casa tú me vas a dar pensión eso también se puede estipular pero en el momento que hay un divorcio yo le aseguro que va a ser bien difícil que lleguen a estos acuerdos cuando están todos peaches and cream como es el refrán en inglés que es cuando estamos todos felices pues entonces en ese momento sería un buen momento tener estas conversaciones y poder llegar a estos acuerdos la recomendación siempre es hazlo con un abogado que los oriente y para eso también aunque el notario y la notaria tiene que ser una persona neutral ciertamente para negociar capitulaciones sería bueno que tengan una abogada personal cada uno que sea el que negocie estas capitulaciones puede ser que no haya mucha negociación y que estén todos de acuerdo pero hay veces que si hay negociaciones que se tienen que hacer particularmente cuando entran a un matrimonio que con niveles socioeconómicos distintos o con planes futuros distintos hay veces que si tienen que llegar a unos acuerdos más fuertes y para eso siempre es bueno que cada parte esté representada para de esta forma poder asegurar que los mejores intereses de cada pareja estén protegidos si yo he escuchado lamentablemente y esto lo digo yo esto no lo dice la licenciada lamentablemente nos crían nos crían boba entonces entramos a la relación ay pero es que él es tan bueno es que todo es tan bonito y él siempre va a ver por mis intereses mira al final del día tú naciste sola y te vas a morir sola y lo que voy a decir es bien antipático pero este tema de las mártires eso ya pasó de moda con las novelas de Televisa hoy día las mujeres las personas deben tomar control de sus vidas y eso esto que estamos hablando es parte de tomar control de tu vida y después no ser la mártir porque es que yo no sabía ya lo sabes y lo estás escuchando aquí así que tú ten tu abogada y ten tu abogado estás protegiéndote y la persona que le moleste que tú tomes este tipo de acción inteligente pues mira la persona al final del día el amor no es tan grande como quizás tú pensabas así que como dijo la licenciada como dijo Mayra que él tenga su abogado y tú tengas tu abogada como hice yo yo le dije a mi ex esposo trabaja las capitulaciones para que viera que yo estaba de buena fe que esto no es que yo quería pasarme de lista y después obtener sus ingresos o el negocio de la familia y le dije tú haz las capitulaciones y luego mis abogados mi equipo que en este caso es el equipo de estrella se van a encargar de velar por la parte mía y de mi negocio y todo salió a flor de piel ok y de nuevo mi divorcio fue gracias a Dios y gracias a Dios pero gracias a mi inteligencia y gracias a las decisiones que yo tomé porque uno los resultados de nuestra vida son resultados de acuerdo a nuestras decisiones gracias a esas decisiones inteligentes que yo tomé fue lo que me evitó pasar por dolores de cabezas innecesario y Frances precisamente es eso la toma de decisiones a veces uno en el momento puede estar nublado o puede tener otras gringolas que no ve exactamente la situación completa por lo que esté viviendo en el momento las capitulaciones vienen siendo esa zona que uno tiene o donde básicamente tú quieres nunca tener que utilizarlas porque uno quiere siempre tener esa conversación abierta pero en caso de que eso no suceda están ahí y nos da esa seguridad y ese andamiaje para poder continuar con esa relación de pareja ya sea para continuar a largo plazo o para en caso de que llegue a una conclusión y asegurarnos que si las necesitamos están ahí para protegernos Mayra mejor no lo has dicho es como tú tienes seguro para tu auto tú tienes seguro para tu casa en caso de un fuego tú no esperas quemar tu casa tú no esperas chocar tu automóvil contra un árbol pero en caso de que suceda algo tú te quieres proteger lo mismo sucede con las capitulaciones Mayra qué tipo de abogado o abogada es el que me puede ayudar con esto un abogado experto en taxes en la persona a dónde yo tengo que ir para conseguir la mejor o el mejor abogado para este tipo de situaciones las capitulaciones tienen que ser firmadas frente a un notario o notaria en caso de Puerto Rico y países civilistas ahora en cuanto al momento de la negociación va a depender de la persona y la situación de vida de la persona si tú como eres una empresaria pues mira consulta con tu abogado corporativo para que sepa dependiendo de cuál es tu situación corporativa cómo se protegería mejor y ciertamente ahí entraría un poco lo que es taxes pero a veces el mismo abogado corporativo también trabaja taxes que te puede ayudar si no eres un abogado corporativo muchas veces lo que puede funcionar honestamente el abogado tradicional que uno tiene puede ayudarlo no estoy diciendo que no lo va a ayudar el abogado tradicional pero el abogado que sea el que uno utiliza para el negocio muchas veces el que le puede proteger los mejores intereses de ese negocio para explicarle qué es lo que uno debería asegurarse de tener o no en el caso de que estamos hablando de hijos o hijas los abogados de familia muchas veces pueden ayudar en cuanto a lo que es las pensiones y eso para poder orientarnos mejor en cuanto a esos aspectos por eso le digo que va a depender de la situación de vida de la persona cuál sería el mejor abogado para negociar en el caso de ese futuro mira mira por qué lo digo Mayra porque si yo tengo dolor de ojos yo voy a los talmólogos si tengo un dolor de pierna voy a la ortopeda ¿verdad? a dónde voy es lo siguiente muchas veces por desconocimiento escogemos al primer abogado o abogada que tenemos al frente porque es nuestro vecino porque es el primo del primo y yo en estos momentos pues yo no tengo mucho yo no tengo nada ¿verdad? así que pues no, 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 no como dijo Mayra identifícate quizás un abogado corporativo algún abogado que represente la empresa para la cual tú trabajas o que represente tu empresa que te pueda dar luz de quién es la mejor persona para que te ayude a protegerte no vayas al primer abogado porque es vecino primo y amiguito y amiguita ¿ok? no, ciertamente va a depender de la situación particular de cada persona usando el mismo ejemplo que utilizaste un generalista te puede a veces identificar los síntomas tradicionales que uno tiene pero ya cuando sabe que hay algo particular pues vamos a tener que ir al especialista y es lo mismo aquí si tenemos cada persona que tenga una situación particular pues entonces que vaya al especialista de esa área o sea o al abogado que se dedique a esa área particular para que lo oriente mejor ok Mayra se nos queda algo tú me dirás se nos queda algo mira yo lo que volviendo se me olvidó mencionar que esto también que las capitulaciones también podemos más allá de hablamos de cuando se terminan los matrimonios por divorcio pero se nos olvidó mencionar que a veces los matrimonios terminan por muerte de alguno de los cónyuges y esas son cosas también que se pueden estipular ya sea con el reconocimiento de hijos como a qué hijos se le va a dejar que esas son cosas que se pueden estipular o qué sucedería con las cosas de una de las parejas en caso de que ocurra una muerte que no que nunca queremos pensar en eso pero también hay veces que hay que pensar en esa situación porque a veces queremos asegurarnos que la pareja se quede con el hogar de la pareja y que no vaya a ser que ese hogar termine pasando a una tercera parte porque la situación que sea que está en nombre de otra persona o que hayan hijos envueltos que se quieran quedar con el hogar son cosas que la pareja tiene que tomar esas determinaciones y las pueden añadir ahí pero más allá de eso simplemente recalcaría las capitulaciones es algo que uno tiene como un seguro uno nunca quiere tener que utilizarlo pero en caso que haga falta que esté allí y que esté todo estipulado cuando estamos todos de buena y que todos podemos escoger Mayra la verdad que lo explicaste de una forma súper sencilla gracias mil de todas maneras tu mujer que nos estás escuchando o nos estás viendo en YouTube coméntanos haznos preguntas como te dije Mayra es una colaboradora de nosotros siempre estamos trabajando de la mano así que yo le puedo hacer llegar a ella tus preguntas la puedes conseguir también a ella en LinkedIn Mayra Artiles ellos también van a estar trabajando con nosotros un masterclass exclusivo para las socias de Next ¿qué es Next? Next es una comunidad virtual privada exclusiva para mujeres que hablan español mujeres que queremos crecer nuestras carreras nuestros negocios y vivir la vida que deseamos y diseñar nuestras vidas que eso es parte de lo que estamos hablando así que estamos trabajando un masterclass donde vamos a hablar de estos temas hasta de cómo preparar tu testamento temas que las mujeres no hablan y que tenemos que hablar para protegernos así que pendiente a ese masterclass y por favor como les dije escríbanos déjenos saber qué les pareció este podcast háganos las preguntas y sobre todo sobre todo colegas el éxito se comparte comparte este podcast y estos consejos de la licenciada Mayra Artiles con otras colegas porque las mujeres nos tenemos que ayudar unas a las otras Mayra gracias mil gracias a ti por la invitación francés bueno pues nos vemos pronto gracias a ti